Opio en las nubes, de Rafael Chaparro Mayer Capítulo 6. Lleva trip, trip, trip Desde que el viejo Job se murió, a veces Lerner, el gato tímido, me acompaña en las noches a recorrer los techos de la ciudad. Hoy recorrimos un techo muy particular, el techo de la casa de Altagracia. Altagracia es una mujer solitaria y vive cerca del apartamento de Amarilla. Creo que nunca se ha casado. Varias noches la hemos estado observando. Es bien rara esta Altagracia. Se tomó un café negro sin azúcar. Escuchó a You Shook Me All Night Long una y otra vez You Shook Me All Night Long. Se fumó un cigarrillo, agarra el teléfono trip, 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 marco el número, tira el teléfono con rabia, le escupe a las matas y yo le digo al tímido Lerner que se caga de frío al lado mío. ¡Mierda Lerner! ¡Qué cosa tan seria de vieja! Y Lerner me contesta, si tú lo dices, viejo Pink Tomates, ¿por qué es así? Ocho de la noche, ocho pm, noche. La noche está fría, clara, huele a labial, a mujer rodeada de oscuridad, la noche. Altagracia, su camisa roja, claro, el silo negro. Altagracia abre las cortinas de su apartamento. En el interior se ve una mesa con un florero. Parece que tiene invitados porque dispone toda al parecer para una comida. Mentira. Eso era un invitado porque pone los cubiertos para una persona. Lerner está aquí, se duerme. ¡Qué cosa tan seria! Y allá adentro, Altagracia barra el apartamento con una escoba y baila Yushik, me habla y lo mete aquí para allá. ¡Mierda! Y Lerner está que cerra los ojos y entonces lo araño y le digo que se ponga mosca. Y Lerner me responde que está bien, que me calme. Altagracia debe tener unos 40 años. Tetas más o menos, culo más o menos, piernas más o menos. De todos modos, creo que con un par de vinos la cosa mejoraría notablemente. Altagracia es de esas mujeres que hay que sumergir en el olor del alcohol. De esas mujeres que sueltan palabras llenas de sudor y desesperación. Palabras en todo caso que hacen eco dentro de la confusa botella ebria de los días. Pasa una hora, tal vez una hora y media. Allá abajo, la ciudad está que huye. Es viernes y por eso los habitantes van de un lado para otro buscando un vaso de vodka con hielo, una silla, un cigarrillo, unos labios rojos y carnosos que hablen y dejen escapar esas palabras rasgaditas. Esas palabritas nocturnas que salen oliendo a whisky. A lengua seca o humo azul. A semáforo en rojo y amarillo tú me sacues tú a la noche trip, trip, trip. Ahora Altagracia pone dos platos blanquitos y limpiecitos con unas frutas. Después va a la cocina y regresa con una botella de vino. Mierda, qué romanticismo. Tan idiota. Solo faltan las velitas para que se digan idioteces bajo la luz teme. Cosas como, oye nene, ven para acá y me hablas cerca del corazón. Mierda, es cierto. Altagracia instala un candelabro con dos velitas. A lo mejor el hombre que venga sea sensato y vaya directo al grano y le chupe las tetas sin tanto preámbulo. Le comenta Lerner mi pensamiento y me contesta, si tú lo dices es porque es así, pink tomate. Mierda, qué cosa tan seria con Lerner, siempre me da la razón. A veces pienso que es perro y no gato trip, trip, trip. Ahora sí, comienza la acción. Ding dong, suena el timbre, un hombre llega, un beso en la boca. Ding dong, dientes, lengua, ocho de la noche. Ding dong, una erección, una teta, una nalga, una noche, una botella, una desesperación. Ding dong, la lengua, las babas, las manos. El olor a whisky y a sangre. El hombre le mete toda la lengua a Altagracia y con una mano le acaricia las nalgas más o menos de ella. Altagracia lo hace seguir, cierra la puerta y se abre un botón de la camisa. El hombre se sienta en el sofá y enciende un cigarrillo. Y le dice que ella es como un diamante loco en la mitad de la noche. Y entonces Altagracia le responde, tranquilo muñecón, no es para tanto. Mierda, qué cosa tan tenaz de frase trip, trip, trip. Después pasan a la mesa. Altagracia apaga las luces y enciende las velitas maricas. Claro, un poco de música, you shoot me a night long, trip, trip, trip. Comen despacio, sin afán. El hombre la mira a los ojos. Altagracia mira su plato y a veces levanta la mirada. El hombre le levanta la falda por debajo de la mesa con su zapato. Y entonces le digo a Lerner, oye gato huevón, pon atención. Y Lerner me responde, claro Pink, voy a poner atención. El diamante loco, las piernas, el sudor, las babas, un beso, mi amor, mi muñeca, mi diamante loco. El zapato penetra a la zona oscura de Altagracia trip, trip, trip. Qué diamante tan loco tienes allí dentro de Altagracia. Y qué vaina, para la mierda la puta comida. Qué cosa tan seria. El hombre se para, se abre la camisa, lanza para la mierda los platos y el candelabro. Agarra a Altagracia, le abre la camisa, le coge las tetas. La pone encima de la mesa con violencia y le coge las nalgas. Eso es, así se procede. Le chupa las tetas y Altagracia le dice, así muñeco, así muñeco. El tipo se ahoga en los sudores reprimidos de aquella mujer llena de diamantes locos por todo el cuerpo. Así muñeco, así trip, trip, trip. Mi diamante loco, las babas, las piernas, el sudor, la muñeca, el muñeco, la noche. Ahora se hallan sobre la mesa, sobre el mantel. Altagracia se incorpora. El hombre enciende un cigarrillo y mira hacia el techo. Expulsa el humo lentamente sin afán. Y tal vez sueña con esas nalgas llenas de diamantes rojos y locos, como los tomates. Mierda, qué cosa tan seria, trip, trip, trip. Ojo. Altagracia se acerca por detrás. En su mano tiene una pistola. Muñeco, así es que se hacen las cosas, dice. Pum, pum, crash, zaz, oh, ah. Dos disparos cerca del corazón. Puta mierda, trip, trip, trip. El hombre muere con una sonrisa en sus labios. Le digo a Lerner que ese hombre tal vez murió pensando algo así como, muñeca, qué diamantes tan asesinos tienes en la mitad de tu cuerpo. Y entonces Lerner me responde, puta mierda, Pink, qué sabio eres. Yo le digo que se causa los tomates, el whisky, la soledad, la desolación y todos esos techos jodidos por la lluvia, trip, trip, trip. Altagracia mueve al hombre y lo lleva al sofá. Después lo viste y le limpia la sangre. Cuando ya parece estar listo, quita el mantel de la mesa y mierda. Aparece bajo un féretro negro que brilla bajo la luz pestilente de los bombillos. Altagracia abre el féretro y mete allí al hombre. Y vuelve y pone el mantel, las velitas maricas y los platos. Luego coge y marca un número telefónico y dice, aquí te espero muñeco, no tardes mucho. Cuelga y entonces le digo a Lerner, qué cosa tan rara de mujer. Y Lerner me responde que si yo lo digo es porque es así. Seguimos nuestro camino y nos vamos a otro techo. 10 de la noche, viernes. Lluvia, trip, lluvia, trip, lluvia, trip, trip, trip. El diamante loco de la noche, la noche, el sudor, trip, 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 la muerte, la lluvia. Llegal, trip, 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 Justin, aquí te Schwierma. Gracias por ver el video.